Y desde Bucaramanga, la ciudad bonita, nos acompaña Ale Álvarez, una cantante, compositora y bailarina que con apenas 15 años ya está conquistando corazones en la escena musical, como lo hizo con la agrupación Antioqueña Pasa Bordo, quienes le ayudaron a cumplir un sueño, besarte otra vez. ¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Ale, tengo 15 años y hoy aquí en Telemedellín con Playlist quiero contarles un poquito de cómo fue grabar el video oficial de Besarte Otra Vez, mi nueva canción Junto Pasa Bordo, quiero contarles todos esos secretos que hay detrás de la grabación y comenzaré por contarles que este video lo grabamos en Medellín por una sencilla razón y es que Besarte Otra Vez es una canción que tiene una historia real detrás de todo. La verdad es que yo cuento mi historia de amor en esta canción con un chico que yo había conocido en Medellín hace más o menos un año en verano en mis vacaciones y yo salía con él y pues obviamente se iba a presentar a mis papás y mis papás eran como que ok, no sé Ale, no sé, este chico no me cuadra, o espérate tantico. Y yo como toda adolescente enamorada, 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 no les hacía caso, entonces yo más me quería ver con él y yo tenía unas ganas impresionantes de volverlo a besar, así que yo cuento esta historia de amor que me sucedió a mí hace poco en mi nueva canción Besarte Otra Vez. Y en el video se muestra tal cual como fue toda esta historia, lo grabamos en Medellín precisamente porque toda la historia sucedió en Medellín, es una historia de amor muy bonita. De la cual todos nos podemos conectar y en el video oficial tuvimos la participación de gente increíble, protagonistas que de verdad se gozaron ese papel, como lo hizo el influencer súper reconocido Paisa Vlogs, también pasa a bordo obviamente los protagonistas, es una historia de amor muy bonita donde también tenemos actores muy top, bailarines, el video está brutal precisamente porque tenemos una conexión muy bonita en el equipo de trabajo también. ¿Y quién no se enamora en Medellín? A su corta edad Ale ya lleva años de formación integral como artista y eso indudablemente lo hemos reflejado en su trabajo. Con Besarte Otra Vez, un reggaetón romántico, esta carismática adolescente quiere entrar por la puerta grande a la música profesional. Fue un trabajo precioso todo en nuestro corazón para ustedes, para que también recuerden esos amores que tuvieron donde nuestros papás no nos dejaban vernos con el chico o la chica que tanto, tanto nos gustaba y nuestra amada y queríamos volver a besar para que dediquen el video, que eso está de verdad genial, las chicas aprovechen que el protagonista yo sé que las vuelve locas, así que un abrazote enorme, 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 recuerden seguirme en todas mis redes sociales como arroba aleoficialmusic, vayan a ver el video oficial de Besarte Otra Vez y me mandan screenshot a mis DMs de Instagram cuando lo vean contándome qué tal les pareció. Un abrazo enorme, bye. Gracias Ale por hacer parte de nuestra playlist, este camino apenas comienza y seguramente vas a seguir cumpliendo sueños y regalándonos muchos éxitos. ¡Suscríbete al canal!